Hola, este es el... creo que te mencionaba Y bueno, como te decía, esta no tiene problemas Tiene muy buen sonido Y bueno, le sirven todas las teclas Los trompetos están muy bien Este... Trico C El solo Este también lo tiene El GW También hacen los potenciómetros El GW El GW Y la resonancia El GW Sí. Es algo de los sonidos que tiene.